Las patatas, sal y fuego, ajito, cebolleta, pimiento rojo y me queda un pimientito verde para añadir unos trozos, luego unas tiras y ahora nos ponemos al otro lado, esto todo juntito, juntar así y picar. A estas verduras que hemos puesto aquí en la sartén con aceite de oliva virgen extra, su proporción de sal y que se vayan pochando suave, suave. Esta es la clave para hacer un buen puré. Las patatas, como os decía yo, al hacerlas con piel siempre conservamos mejor sus propiedades, entonces pues ahora una vez cocidas las pelamos y ahora con un pasapuré hacemos un puré. Hacemos trozos, así, ya veis que está bien cocida la patata. Bueno, el puré está. A este puré lo podéis alinear con un chorrito de aceite de oliva en crudo, con una yema de huevo, yo le voy a poner un pelín de sal, nada más. Pizca de perejil picado. Las verduras que hemos pochado, fijaros que puré natural, 100%. Y así, mirad este puré. Para acompañar, como os he dicho, a cualquier cosa, hoy a la faneca. Pongo un buen chorro de aceite de oliva virgen extra y aquí vamos a freír las fanecas. Dos dientes de ajo para darle al aceite, así con piel y todo, golpe y golpe, a la sartén. Salpimentar las fanecas, sal y una pizca de pimientita. Enharinamos. Vamos a freír la faneca, tres minutos de cada lado. A fuego no muy fuerte, del uno al diez en el siete, más o menos. Cojo así y hago una y dos. Ahí, por ejemplo, el ajito en medio. ¡Gracias!